Bueno, pues en el vídeo anterior habíamos grabado la Honda CBX 550 y ahora pasamos a otra de la marca Honda que la tenemos aquí. Esta tiene ADN Honda. Chiste malo. Esta se matriculó en el año 98, si no recuerdo mal. Es un modelo del año 82 y este vino desde Alemania. Y es un scooter rarísimo. Fijaos el frontal. Similar al de la Honda Spacey 125, así como súper chato, pero súper ancho. Bueno, este sería el modelo. Honda LEAD 125. Si no recuerdo mal, sigue comercializándose. Este es de 125, dos tiempos. Y bueno, ya que estoy grabando esta zona, ya veis que tienen unas llantas doradas. ¿Qué quiere decir llanta dorada? Pues quiere decir guay. Es decir, Honda, a sus modelos premium, os hago un breve resumen, por ejemplo, les instalaban las llantas doradas. Así como toque esplendoroso, novedad y calidad. ¿Qué significa dorado? Pues lujo, ¿no? En fin y al cabo. La Honda CX500 Turbo tenía llantas doradas, también las botellas doradas. La que os acabo de enseñar, que es la Boldor. Llantas doradas. En este caso no vale, porque son llantas diferentes de aleación. Cuando existían estos, cuando estaban estos modelos CB4, eran principalmente llantas de radio. Hasta los modelos finales que eran de aleación. Pero en este caso, también había fabricantes, ya que esto yo os enseño, Street Cycle, que fabricaban llantas de aleación. Y estas eran en magnesio. Hay gente que ha tenido susto con estas llantas. Son bastante exclusivas, de hecho, y se cotizan bastante alto. Pero el magnesio debe tener, bueno, debe perder las propiedades. Y se convierten en bastante sensibles, según dicen. A nosotros no nos ha pasado. Y eso que tenemos llantas de aleación de estas de magnesio, pues, varias. Pero bueno, por suerte, ningún susto. Entonces, la Honda Elite también tiene 125. Y ahí al fondo estaría otra CB1100R con llantas doradas. Esta sería como la Super Bowl dorazur que os enseñaba antes, pero la R, la deportiva. El colinche quita, sería sitio dos plazas. Depósito de aluminio, escape Shebring, por cierto, dorado también. Pasamos a la motito, seguimos grabándola. Y en comentario, pues, si veis alguna moto que os llama la atención y queréis que hagamos un vídeo, seguramente ya esté hecho. Y si no lo está, pues lo apuntamos. Intermitentes, ya veis. Voluminosos, para que ocupen todo el largo. Esto es una pegatina de la época. Aquí tiene algunos desperfectos de pintura, muy mejorables, con pulimento. Y lo que me dio un poquito de rabia, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es este roto que tiene aquí en el plástico. Ya veis que yo os muestro todo. Si algo tiene un desperfecto, no lo oculto y lo digo. Es normal que las motos tengan desperfectos, los vehículos en general, o cualquier objeto, cosa, con 40 años casi. Es del año 82, repito. Y fijaos, va a ser una 105 del año 82 con 28.000 kilómetros. Es que la verdad que se encuentra impecable la moto. Esto es muy gracioso. Fijaos, push. Y va cambiando aquí. Un segundo, que me apañe. Posición. Con un sistema así bastante ingenioso. Conserva las pegatinas. Que yo soy muy de pegatinas. Me gusta mucho que las conserven todas. La llave es onda original. Luego arranco la moto, en un momento. Vamos a abrir esto. Bueno, sería una bandeja tipo las Scoopies. Como esa de ahí al fondo. Que esta seguro que todos conocéis. O la mayoría. El ciclomotor por excelencia. Por nuestra zona, por Barcelona. También se ven. Por el sur estaba más la Honda PX. ¿Verdad? Si me podéis confirmar. Los sureños. PXR o PRX. No acuerdo como era. Son muy súper chulas. Que tienen como. Son súper delgaditas. Y tienen un escape. Así como en alto. Un poco más campestres. Y lo que os digo. Fijaos el asiento. Aquí tiene como un bulto que le sale de dentro. Seguramente la espuma se haya rebajado. Y ha hecho que sobresalga aquí este puntito. Pero no tiene ningún roto. Así que la verdad que de lujo. Pegatinas que os comentaba. Y esta moto. Es que ni siquiera la he limpiado. Ha llegado así bastante buena. A ver si tengo esto. Lo descubro. Esto va rosca. Y os muestro lo que tiene que estar aquí la batería. Si no recuerdo mal. Vamos un poquito más. Ahí estamos. Correcto. La batería. Nos ha llegado la moto. Limpita. Con neumáticos nuevos. Y batería puesta. Y toma ya. Otra pegatina. Entonces lo encajamos aquí de nuevo esto. Lo damos para aquí. Y lo voy a dejar presentado. Alguna vez. Es mejor dejarlo. Una vez se desmonta algo. Es mejor volverlo a poner. No sea que se dañe. Que se pierda. Que se cualquier cosa. Aquí queda. Aquí también tenemos el push. La bocina. Y este es el botón de starter. El cuadro pues bueno. Tiene hasta las revoluciones. Que esto es la monda para un scooter. Testigo el nivel de gasolina. Se ve que indica. Sin estar al contacto dado. Lo mismo está estropeado. La verdad que esto va sobre la marcha. Vamos a la parte trasera. Esta pegatina no es original. Y pone. Mac Piston. Muy interesante. Y una curiosidad que os voy a comentar. Pues el escape también. Es que está alucinante. Esta moto no la vendemos. Esta joya nos la quedamos. Tiene muy buena pinta. Como veis nos hacen mucha gracia los scooters raros. Aquí tenemos la Spacey que os comentaba. De la marca Honda también. Con el faro escamoteable. Una chulada. Esta no tenía las llantas doradas. Pero bueno. Sigue siendo un modelo chulo. Y esta por cierto. También matrícula nacional. De Almería. Alicante sería A. Y esta Simpson. Está con las pegatinas. Esta le tendré que pegar así un poquito. Modelo súper raro. Y apenas. Mil. Mil cien kilómetros. Es que está nueva. Esta tiene matrícula de Jaén. Y una curiosidad que os iba a comentar acerca de esta. Es que veréis en Google. Bueno. Está 100% original. Salvo por una cosa. Que era tema de importación. Que será. Esta parte. Donde está el píloto de freno. Esto deberían ser. Los intermitentes que están aquí arriba. Deberían estar aquí. Pero por tema de normativa española. Bla, bla, bla. Opinaban que estaban muy próximos entre sí. Y hubo que recolocarlos. Para que tuvieran una distancia mayor. Fijaos que chorrada. Pero que si. En los temas de homologación. Que estamos muy al día. Dirían. No. Porque desde este lado. El conductor trasero. No vería. Si el intermitente acciona. Entonces claro. De esta manera. Si se ve perfectamente. El intermitente. Y este quedaría ligeramente oculto. Es por eso que ponen esta serie de dificultades o normas. Aquí veo que esto está un poco descolocado. Ya estaría en su sitio. Estas rejillas molan. Chulas. Esta moto la compramos a un coleccionista. Por De León. Reposapiés para el pasajero. Yo creo que ya toca arrancarla. Por cierto. La puesta en marcha. Ha sido. Cambio de bujía. Y. Restauración. Limpieza del carburador. Paso para aquí. Hay que darle al botón. Junto con el embrague. Dejamos el cuadro. Se enciende perfectamente. Tiene un sonido espectacular. Esta moto lleva tiempo parada. Hay algo que vibra. Que es este intermitente. ¿Ves? Los inventos. Que se hacían para la adaptación. Era una pletina. Pero bueno. Se ve que es original. Pone hasta la L. Lef. Algo haremos con alguna goma. Porque no es muy agradable este sonido. Dos tiempos. Ve como sube de vuelta. Esta por ejemplo. Si que la he arrancado antes de empezar el vídeo. Para confirmar estaba en marcha. La dejamos con un mantenedor de batería. Para que recuperase bien. Y efectivamente. Lo ha hecho. Esto que tenemos aquí de push. Lo voy a parar. Este botoncito que tenemos aquí de push. Sería para poner. Hacer un reset en el kilometraje. Se pulsa. Y se gira. Ahí estaría. Y por lo demás. Pues como todo scooter. Frenos. Delantero y trasero. La siento. La verdad que. Mola mucho. Es de. Muy semejante al de las Scoopies. Esta es del año 82. Y las ondas Scoopies. Si no recuerdo mal. A partir del 85-86 puede ser. Si alguien. Si me equivoco. Que alguien me correja sin problema. Retrovisores. 100% original. Y completa. Pues nada. Si os ha gustado la motito. Al like. Comentarios con cualquier cosa. Y seguimos grabando. Venga un saludo.